Todo el encanto y la dulzura de una ticallina reflejada en los sentimientos de la princesita de tu corazón ¡Gloria Sáenz y los elegantes del requinto! ¡Vamos, medio rimache! ¡Siempre con una empresa musical en Oveva Producciones Internacional! Muchacho, rompo y anito, dueño de mi corazón No vayas a andar llorando cuando me vaya de aquí Te lo prometo, amorcito, muy pronto yo volveré Para llevarte conmigo ya a mi ladito estarás Para llevarte conmigo ya a mi ladito estarás Cantando con sentimiento Llegamos a todos los hermosos pueblos De nuestro departamento de Ancas ¡Gloria Sáenz! Poquito a poco Conquistando más corazones ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Alla vamos! Mi chiquillo, rompo y anito, dueño de mi corazón Esa tu linda mirada es mi ilusionar Mi amor Por eso yo no he podido dejar de pensar en ti Porque te quiero amorcito, solo serás para mí Porque te quiero amorcito, solo serás para mí Yarpankera Tzura, komana Tzura, komana Tzura Mataliasi migiwa, mutzaman Tzura Yarpankera Tzura, komana Tzura En la capital de la marinera norteña Trujillo, la libertad Llegamos a mi tierra linda, Calipuy Con mi gran amigo Eduardo Emilio Felipe Brindemos una cervecita, amigo mío Ahora, para que baile las cicatinas De Guamachuco, Sardín Mamboa ¡Vamos, Gloria! ¡Una miradita al escenario! ¡Mire, mire, mire! ¡Así brinda Gloria! ¡Así goza Gloria, sabes! ¡Qué bonito! Grabando en estudio CQMC, Chancay, Perú